De las 76 ciudades más grandes del país, Cuernavaca es la que tiene el mayor número de delitos violentos, lo que le convierte en una de las más inseguras. De acuerdo con Índice de Paz en México 2015, elaborado por Economía y Paz, un organismo apartidista con oficinas en Sidney, Nueva York, México y Oxford, dedicado a medir la paz mundial, Cuernavaca tiene la tasa más alta de delitos violentos comparada con otras metrópolis. De hecho, aunque Culiacán es la ciudad más peligrosa del país por tener la tasa más alta de homicidios, promediado con la tasa de delitos con violencia, es menor el número de delitos violentos en comparación con los registrados en Cuernavaca. Se dejó crecer el problema, no se atendió, y por eso ahora dominan la situación los organismos llamados organizados en cuanto a crimen. Y las autoridades municipales y el gobernador, en lugar de crear un frente y crear estrategias para detener esa situación, están peleándose. Pero además, lo tenían como oculto, es decir, estaba sucediendo una realidad así tan brutal en Cuernavaca y en general en el estado de Morelos, y todos los reflectores estaban en Guerrero. Y en Guerrero sigue la misma situación terrible, pero el gobierno no estaba atacando los Michoacán, Guerrero, Tamaulipas al mismo tiempo. O sea, van como apagando o tratando de apagar fuegos, conforme van surgiendo o se va poniendo grave la situación en algún territorio. Porque todo esto de, ahorita estamos viendo muchas cosas que estaban sucediendo en Morelos, y hasta ahorita se le empezó a prestar atención de parte propiamente del gobierno, y entonces los reflectores se fueron totalmente para Morelos. Pero están diciendo que es, esta cifra no es de un día, no es que las hayan tomado ayer, es prácticamente todo el año como se contabiliza el número de delitos para poder lanzar una afirmación así. Gracias, señor presidente. Y ayer preguntaba yo precisamente, ¿qué pensará esta Irma? ¿Con qué ganas, con qué ánimo, con qué entusiasmo, con qué propósito político irá a asumir el cargo? Bueno, que se lo buscará un mayor, una mejor custodia. Pero eso no va a evitar que un comando como sucedió en el hecho que nos ocupa, actúe. Pero es que nadie estaba para defenderla, con uno que hubiera estado ahí para hacerles frente. No, no, yo creo que con nueve personas que llegan con armas de alto poder. De acuerdo, pero si estás sin nada, con una persona que llegue te mata. Totalmente de acuerdo, pero ya estamos hablando de comandos, o sea, si necesitas una seguridad... Varias personas bien atrincheradas pueden resistir un comando y varios. Pero estamos nada más enfocando nuestra atención a Temisco. Pero realmente son varios los municipios que, o todos los municipios que estarían en riesgo, ¿no? No sabemos exactamente, porque no se ha esclarecido todavía, hoy quién sabe si se logre, si fue nada más por dar el ejemplo con esta alcaldesa, en especial con ella. Pero realmente es el riesgo, el mensaje es para todos los alcaldes, no es nada más para ella. Para que no acepten el mando único. Y ahorita ya con las medidas que se están pretendiendo tomar, es que se basen en un artículo constitucional para que de ahí, aunque no quieran, asuman ya lo que es el mando único. Mientras, también, por otro lado, Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastián, niega las acusaciones del gobernador Graco Ramírez, en el sentido de que pertenece y hasta encabeza el crimen organizado. También dijo que no está detrás de Cuauhtémoc, atribuye las acusaciones a una rencilla antigua con Graco. El empresario detalla que desde hace 11 años el gobernador había acusado a él, a su fallecido hermano, y al entonces Edil de Cuernavaca, de ser parte de un grupo criminal. Se demostró que sólo fue una calumnia, ya que nunca se procedió legalmente. Este hombre, Federico Figueroa, acusa al gobernador de querer usar el asesinato para atacarlo a él y a Cuauhtémoc Blanco. Quien quiere sacar raja política del asesinato es Graco, acusa. Oye, pues esto ya se está volviendo un merequetengue, en donde ya toma una situación política el crimen. Es que Graco no debió salir a señalar nada más que estaba detrás Figueroa y que él era parte del crimen organizado. Tú como autoridad tienes que salir con los argumentos jurídicos para ir por el probar. Sí, claro. Y si tiene una investigación en curso, y con esta investigación te levantamos, pedimos la orden de aprehensión y la seguimos por ahí, no salir. Es que Figueroa tiene vínculos con el crimen organizado, porque entonces exactamente caemos en esto. En los dimes y diretes que no te llevan absolutamente a nada, cuando la situación sigue siendo grave independientemente de cómo se resuelva el rumor o no. Pues, no parece una riña personal. Además agrega que Federico Figueroa en una ocasión lo llamó cobarde y mentiroso. Cobarde y mentiroso. Como los niños en la escuela, ¿no? Me sacó la lengua. Están igual, sí. Pero él me la sacó primero. Qué lástima que este tipo de controversias no tengan, como señalan ustedes, bases, pruebas. Es que el mismo Capella, el secretario de Seguridad del Estado, están las mismas. Los acusan, los señalan. Señor, usted es el de seguridad. Si usted no puede hacer nada, nadie va a hacer nada. Exactamente. Yaga, están ahí en Cuernavaca con un juez que dice que la detención es legal. Nos referimos a Nora y Jordán, señalados como participantes en el asesinato. El juez también los imputó por homicidio calificado en agravio de la alcaldesa y les decretó prisión preventiva, por lo que continuarán su proceso en el Cerezo de Morelos. Así también, un juez para adolescentes calificó de legal la detención de Alexis, de 17 años, el menor que estaba con los agresores, y lo imputó por homicidio doloso. Prisión preventiva en una cárcel para adolescentes. Un centro de detención, más bien, que no es cárcel. Sí, para que los muchachitos que están detenidos porque robaron algo, robaron un celular, una cartera, aprendan, aprendan de él. Este va a ser recibido ahí como heroico, ¿no? Claro. Yo nada más me robé un celular, pero este hasta pistola traía. Pues se está aclarando todo lo que sucedió, que ya la mayor parte de México está enterado de cómo ocurrió el hecho y cómo después tuvo que ser un familiar de la mujer asesinada. La que persiguiera a los sicarios y con el apoyo de otros elementos les dieran alcance, se trenzaran a balazos, mataran a dos y detuvieran a los otros tres. Porque no había autoridad, como decían ustedes, la dejaron inerme, decía Mario. Pero no solo no había vigilancia ahí, en toda la persecución y todo. Es un lugar, una localidad que está desde hace mucho tiempo dominada por los delincuentes. No sé si son narcotraficantes, secuestradores, no sé, pero estaba dominada y lo sabemos. Ha habido asesinatos muy crueles ahí en Temisco. ¿Y no hay vigilancia suficiente en una madrugada? No puede ser. Sergi. Si recuerdan a Joan Sebastián, le mataron a dos hijos en forma de ejecución. Curioso que nunca se haya dado con los culpables. Algo oscuro está detrás de todo ello. Morelos y a Guerrero está en sus manos.